Todo estaba listo para que se cantara la voz del play ball en el juego entre los Rodgers de Cincinnati y los Cardenales de San Luis. Durante la jornada se vivió un episodio en el terreno no grato para el conjunto de los Reds, porque previo al inicio del partido, Eli de la Cruz y Noelby Marte chocaron de manera fortuita. De la Cruz se encontraba soltando el brazo con Marte para ponerse a tono, sin embargo, debido a la falta de atención y de manera involuntaria, lanzó la pelota sin percatarse que Noelby no estaba atento. La pelota le impactaría en el rostro, posiblemente en su nariz, por lo que provocó que el cuerpo técnico saliera del dugout para atender de manera sorpresiva al joven dominicano. La Cocoa, quien es actualmente la estrella de los Reds, aprovechó el Potskane para elogiar a su compañero en su debut en las grandes ligas. Me siento nítido, ahora que tengo a Noelby como un compañero de equipo, nos llevamos muy bien. Tenemos muy buena vibra con él en el Clubhouse. Es algo emocionante. Que sea parte de este grupo, ahora tenemos a Noelby Marte y vamos a romper, expresó de la Cruz. Ambos jugadores son grandes amigos, además de compartir la misma nacionalidad y el sentir dominicano. Tanto de la Cruz como Marte son las principales promesas del equipo y el futuro presente de Cincinnati. Observe el siguiente video donde el equipo de Cincinnati presentó un episodio no placentero para sus dos jóvenes promesas. Pero antes, déjanos tu opinión, apóyanos con un like y compartiendo. Quien tuvo el placer de narrar esta noticia para el canal Fuera de Base fue su servidor Daniel Parralander. Hasta una próxima oportunidad. A game of catch on the field went wrong. Watch Noelby Marte seemingly conversing with Tyler Stevenson. Doesn't see a throw come from Ellie de la Cruz. It got him right in the face as Marte is being looked at. He had gone down the steps of the dugout and he is set to start at third.